En la época en que estamos, donde hay tanto sufrimiento a nivel mundial, a donde están las temáticas de la migración forzada, está lo de guerra, está lo de tortura, está lo de abuso de derechos de mujer, está también lo de la pandemia, está lo de guerra. Entonces, hay películas muy, muy duras. Tic Tac Boom es un musical, pero que al mismo tiempo cuenta la historia real del protagonista, que es el que es compositor, que había hecho batalla por todos los años, a los 30, 31, todavía no había tenido algo que tuviera ni mínimo éxito. Y en el mundo que existía entonces, en Nueva York, en otras partes donde estaban artistas, a donde atacó el SIDA de una manera feroz. Y muchos de sus amigos murieron, muchos de sus amigos fueron al hospital, su vida estaba rodeada de ese tipo de dolor, de ese tipo de tragedia. Y al mismo tiempo, termina escribiendo uno de los musicales más exitosos de la historia de Broadway, que estuvo ahí 15 años, que se llama Rent. Y toda esa trayectoria se cuenta a través del musical, esta película Tic Tac Boom. Y Miranda, el director, hizo un gran trabajo. Tiene canciones fabulosas, también visualmente es muy bueno, la edición excelente. Todos los aspectos cinematográficos son excelentes, pero el hecho que está completamente anclada en la realidad de su vida y del momento, y que él terminó muriendo de un ataque cardíaco, de un paro cardíaco a los 35 años, también impacta muchísimo en términos de la historia que se está contando. Así que esa combinación hizo que para mí ese musical funcionara muy bien. Y también hay dramas muy, muy efectivos y para mí aún más efectivos por también incluir comedia. Y sí, podemos tener una vida muy difícil y podemos ver la vida de otros muy difícil, pero siempre hay oportunidades para poder reírnos de nosotros mismos. Pero sí, los últimos dos años hay noches cuando uno ve dos o tres películas seguidas que uno es muy dificultoso, muy difícil el poder dormir bien después por todas las tragedias y todas las realidades de esas tragedias, no son tragedias inventadas. No tuvo que un guionista crear una situación que no se está viviendo, pero que al mismo tiempo es dramática y difícil. No, muchas de estas cuentan situaciones reales o inspiradas por situaciones reales que verdaderamente uno tiene que reconocer pues que estos últimos dos años en muchas, muchas facetas, en muchos, muchos diferentes ángulos que uno tiene que explorar desde el punto de vista de la vida, no solo nuestra, pero lo que está pasando en la vida de otros en otros países. Por un lado, lo de Ucrania, por ejemplo, tiene tan terrible, es la situación más terrible desde la Segunda Guerra Mundial.